¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos el nuevo equipo de la semana. Es un equipo delicioso, delicatessen. ¿Quieren conocer al equipo de la semana número 24? ¡Vamos a verlo! ¿Qué equipo de la semana? Vamos a empezar por Zlatan Ibrahimović, que ¡oh my god! ¡Qué jugadorazo! La tercera vez que aparece en el equipo de la semana. Sus estadísticas son de miedo total. Dio un partidazo contra el Lapeyms ahí en Francia, lo que le dio lugar en el equipo de la semana. También tenemos a Carlitos Tevez, el Timao, a Pacheo, como le quieran decir. Este jugadorazo está ahora en Argentina, está con el Boca Juniors. Y jugó un partidazo contra el Newell's All Boys. Metió dos asistencias y un gol. Nuevamente nos acompaña Thomas Müller. ¡Müller! Que metió un golazo allá en Alemania. La bajó de pechito con dos marcándoles. Se aventó una chilena impresionante. Es una locura de gol. Búsquelo en internet, vale la pena verlo. Y nuevamente está en el Team of the Week. Y el otro jugador que es una belleza que esté acompañándonos nuevamente. Eres tú, si tú, te estoy hablando a ti, la Jun, la Jundowski. Nuevamente está en el equipo de la semana. Es su segunda aparición. Dio un partidazo contra el Moreirense. Metió una asistencia, metió un gol de penal también exquisito. Le mandamos un fuerte abrazo de los tíos Vipásticos. Te lo mereces, la Jundowski. A todos estos jugadores nos acompañan jugadores increíbles. Así que, ¿qué esperan? ¿Abrir packs? Aquí en Vipásticos siempre regalamos algo en el equipo de la semana. Pero esta vez nos volvimos auténticamente locos. Tiramos la casa por la ventana. Vamos a regalar tres Lajundowskis. Tres, tres Lajundowskis. Y un Zlatan Ibrahimovic en forma. Sí, lo escucharon bien. Es una locura total. Tres Lajundowskis y un Zlatan Ibrahimovic en forma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A lo largo de la semana vamos a realizar retos en nuestro Facebook. En donde vamos a sortear a los Lajundowskis. Son retos diferentes para que se lo puedan llevar. Tienen que completar estos tres retos. O participar en los tres retos. Para que puedan ser acreedores a poder participar por Zlatan Ibrahimovic. Así que estén pendientes en nuestras redes sociales. Porque ahí publicaremos todos los retos. Eso ha sido todo por este equipo de la semana. El número 24 es un equipazo, piperos. Si les hay alguno de estos jugadores en packs, por favor, avísenos con un comentario aquí abajo. Yo soy Cerecero. Y recuerden, piperos, cuando todo es tu culpa, FIFA la vida.